¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos chavales aquí Nengo HD, una vez más estamos aquí en GTA V Online amigos, yo hoy les traigo el truco anterior que subimos, ok? Por esta vez lo voy a hacer con un adder y voy a explicaroslo bien, le he cambiado un poquillo algunas cositas para que os salga siempre, vale? Bueno pues podéis hacer esto, duplicar un adder y vender el original y quedaros con la copia, ok? Ya que la copia no nos dejará vender, bueno pues para esto necesitamos un cargo box, nuestro amigo cogerá el cargo box, se lo llevará, ok? Se lo tiene que llevar lejos, no hace falta llevárselo al lago simplemente con que se aleje, ok? Bueno pues yo aquí mirar, puede alejarse, se está alejando hasta sobre esta zona del mapa Ya una vez que esté un poquillo lejos pues podemos solicitar nuestro vehículo personal, ok? Bueno pues aquí nos vamos a la opción del panel táctil y le vamos a dar a solicitar vehículo personal Me pone entrega en curso, ok? Y aquí viene un pequeño cambio, tenemos que quedarnos aquí fuera por lo mínimo entre 5 y 7 segundos, ok? Para que nuestro vehículo le dé tiempo cuando uno le da a solicitar vehículo personal para que le dé tiempo a buggearse bien en el garaje, ok? Mirar y como lo podéis ver, mi vehículo aún está volando por ahí tal en el cargo box, ok? Bueno pues y ahora si una vez haya pasado el tiempo que os he dicho, entramos a nuestro garaje nuevamente Y aquí en nuestro garaje lo veréis, está aquí el ladder, bueno pues aquí cogemos, nos subimos Y veréis que no me va a dejar acelerar, no me va a dejar hacer absolutamente nada con el vehículo No podemos salir de él, podemos salir caminando y todo eso, pero no podemos hacer nada con el vehículo, vale? Bueno pues aquí le tenemos que decir a nuestro compañero que suelte el vehículo Mirar, lo ha soltado, ya no me aparece en el minimapa Y ahora podemos coger un vehículo, pero yo os recomiendo que lo hagáis con la bici, ok? Ya que va a salir siempre Cogemos a la bici y le damos flechita hacia la derecha y saldremos con la bici fuera del garaje, ok? Bueno pues y aquí ya nuestro vehículo ya lo tendremos como quien dice bugeado para poder duplicarlo, ok? Bueno pues entramos y recordar que ese vehículo, el que está en esa posición, siempre va a ser el original Que será, es el que tenemos que vender Bueno si queremos hacerlo con un ladder, un centorno y cosas así Pero si queréis hacer dinero y dinero, aprende algo dinero Pues tenéis que coger y a duplicar Pantone LGI a tope, ok? Bueno pues y aquí mirar, nuevamente se lo lleva Y aquí tenemos que coger y volver a darle a solicitar vehículo personal, ok? Bueno pues aquí en la partida, esta estaba yo aquí con unos colegas Una partida por invitación y sale perfectamente en todas las partidas, ok? Bueno me pone entrega en curso, vale? Y volvemos a esperar entre 5 y 7 segundos, o 8 segundos, vale? Si queréis podéis ampliarlo hasta 10 para que ustedes estéis bien seguros Que el vehículo se bugea bien en el garaje, vale? Bueno pues y mirar, una vez haya pasado ese tiempo Entramos al garaje y una vez hayamos entrado Antes de subir al vehículo, tenemos que esperarnos nuevamente Por ahí entre unos 5 y 7 segundos, vale? Bueno mirar, estamos aquí entre el garaje, nos vamos a esperar un poquillo Siempre 5 y 7 segundos, ok? Ya esta vez aquí y así de ese método ya podemos salir del garaje Sin ningún problema, ok? Ya que ha habido mucha gente que no le salía Que se subía al vehículo y no podía salir, no podía hacer nada Tenía que volver a bogear el vehículo y no le salía y no le salía Y bueno y este método pues funciona, vale? Porque tenemos que esperar siempre antes de subirnos al vehículo, ok? Bueno pues y recordar que este es el vehículo original, vale? Ahora mismo cogemos el original que le hemos dado A solicitar vehículo personal y mirar ahora Podemos salir del garaje Y ahora este se convertiría en lo que viene siendo la copia, vale? Mirar mi vehículo sigue volando un por ahí Y aquí le vamos a dar a solicitar vehículo personal Y una vez le hayamos dado solicitar vehículo personal El vehículo que nos aparecerá dentro del garaje Porque ahora vamos a intentar entrar y nos saldrá garaje lleno Ese sería como quien dice el vehículo que ahora mismo está volando El que lleva mi compañero en el cargo boat Y ese vehículo vendría siendo el original Y ahora mismo este que tengo yo aquí sería la copia, vale? Bueno, mirar aquí Recordar siempre donde habéis sacado el vehículo original Para así poder vender el original y quedaros con la copia, vale? Ya que estos vehículos pues nos sale que más de 50.000 y cosas de eso Que no se puede vender Bueno pues simplemente mirar Lo sustituimos por el LG y ya está señores Mirar, tenemos el de aquí El que está aquí a la derecha Que este es el original Y ese es el que vamos a vender Y nos quedaremos con la copia, ok? Bueno mi gente y eso ha sido todo Espero que les haya gustado No duden en dejar su fuerte like Ponerlo a prueba, ok? Y me comentáis en el video si os ha servido o no Venga nos vemos en la próxima Adiós